En el marco de la conmemoración de los 500 años de la batalla de Centla en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su discurso, dijo que había enviado cartas al gobierno de España para que se disculparan por los abusos de la conquista y al Vaticano para que la Iglesia Católica lo hiciera por los agravios en la evangelización. Que se haga una revisión histórica, sobre todo que se reconozcan los agravios, que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios. Que haga la corona española este reconocimiento y lo mismo la Iglesia Católica. Porque no se trató solo del encuentro de dos culturas, fue, repito, una invasión. La primera respuesta llegó del gobierno de España a través de un comunicado. El gobierno español lamentó que la carta se haya hecho pública y rechazó ofrecer disculpa alguna. Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente se refirió a la respuesta del gobierno de España. López Obrador confirmó también que se envió una carta al Vaticano para solicitar que, entre otras cosas, se reconsidere la excomunión de los héroes nacionales que fueron desconocidos por las autoridades eclesiásticas hace 500 años. Y se logró la independencia gracias a dos héroes excomulgados. O sea, los héroes de nuestra patria fueron excomulgados. Entonces, ¿por qué no perdonar eso? Y esta mañana, también en su conferencia matutina, el presidente López Obrador anunció que el empresario mexicano Carlos Slim le compartió su intención de retirarse de los negocios durante este sexenio. En su conferencia de prensa comentó que ha tenido reuniones con Slim para trabajar sobre un plan de inversiones de sus empresas y de inversionistas nacionales y extranjeros. Y destacó que el ingeniero quiere seguir ayudando al crecimiento económico nacional y al bienestar de México, pero se va. Hasta el momento, ni el ingeniero Slim ni el Grupo Carso han confirmado lo que dijo el presidente esta mañana. Sin embargo, unas horas después del sorpresivo anuncio presidencial, las acciones del Grupo Carso y América Móvil mostraron ligeros cambios a la baja en la cotización de la Bolsa Mexicana de Valores. La CENTE lo volvió a hacer. Los trabajadores de la sección 22 de la CENTE acordaron en asamblea realizar tres días de plantones a partir de hoy martes en todos los accesos a la Cámara de Diputados aquí en la Ciudad de México. Exigen que el artículo tercero constitucional permanezca como estaba antes de la reforma de 2013, además de que el gobierno se comprometa a no crear ningún tipo de organismo de evaluación autónoma. Wilber Santiago, vocero de los maestros paristas, señaló que estas acciones fueron acordadas luego de que se analizaron todos los temas de interés, claro, para el movimiento democrático de los trabajadores de la educación o los disidentes de la CENTE. La decisión viene a dar al traste con los acuerdos previos que ya habían tomado con el gobierno desde la semana pasada de no empantanar las discusiones en torno a la reforma de la reforma educativa. Pero, además, la CENTE exige ahora que se les entregue el proyecto de dictamen para que sea revisado por las bases, o sea, que la revisen ellos. La sesión de este martes en la Cámara de Diputados se volvió a suspender por el cerco de los maestros disidentes que tienen la garantía presidencial de que tienen derecho a manifestarse y que nunca habrá la orden de desalojarlos. Tienen, pues, la garantía de que no van a ser molestados. La International SOS, la firma más grande de seguridad en viajes en el mundo, alertó a las 250 empresas para las que trabaja que, debido al aumento a la tasa de homicidios durante los primeros meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, viajar a México es un riesgo. El reporte de la empresa le dice a sus clientes que viajar a México es riesgoso, pues las cifras oficiales de 5.000 homicidios en enero y febrero de este año reflejan que los riesgos del crimen persisten todavía en nuestro país. A través de su aplicación móvil, la compañía establecida en Reino Unido y Singapur advierte que los viajeros en México deben de tener precauciones todo el tiempo. En la alerta de viaje indica que las zonas con riesgo de más alto impacto son Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, México, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, y Veracruz. Mención especial, por supuesto, tiene el estado de Guanajuato, donde, dice la empresa, se reporta incremento de violencia por el conflicto, el robo de combustible o el huachicoleo. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerde visitar www.claroidirectomx.com y todas nuestras redes sociales nos encuentran así, como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.